Ese le primo se llama, se llama poca cosa, ahí le va Si acaso alguien te dice que me han visto, llorando en las cantinas por tu amor Es cierto lo que dice, es muy cierto, no puedo soportar más mi dolor Lo digo desde el día en que tú te fuiste, la vida para mí ya no es igual Camino como un loco por las calles, buscando lo que nunca él encontrará Yo sé que mi persona es poca cosa, no pude retenerte junto a mí Por eso no quisiste ser mi esposa, aunque hayas tú vivido junto a mí Yo sé que mi persona es poca cosa, no pude retenerte junto a mí Por eso no quisiste ser mi esposa, aunque hayas tú vivido junto a mí Junto a mí Gracias, gracias, relampaguitos Gracias, gracias